Hola Miguel, te saludo con gusto a ti y a tu audiencia. Hoy quiero platicarles de los resultados de un estudio que hicimos en EY Parthenon sobre los cambios en el comportamiento de los usuarios de servicios financieros a raíz de la pandemia del COVID-19. En el estudio participaron más de 3.000 personas asalariadas, junto a empleadas, así como pequeños y medianos empresarios. Uno de los principales hallazgos fue, sin duda, la gran aceleración del uso de las plataformas digitales para realizar operaciones bancarias, tales como pagos o transferencias. Antes de la pandemia, aproximadamente 70% de los clientes las utilizaba muy poco o nada. De estas personas, las que no la utilizaban en absoluto, ya cerca de 40% de ellas comenzaron a utilizar por primera vez dichas plataformas. De los que ya las usaban, más del 65% manifestó incrementar su uso. Hay muchos hallazgos interesantes en el estudio, como cambios en el comportamiento de las pymes, por ejemplo, pueden encontrar más información del estudio en nuestras redes sociales. Nos encuentran como EY México o en www.ey.com-es-mx. Nos despedimos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!